buenos días a todos buenas tardes bueno por aquí estoy esperando porque hoy mi gatita sophie decidió subirse a explorar arriba de ese árbol que ustedes ven ahí y aquí estoy esperando pacientemente a que decida bajar del árbol primera vez que hace eso aquí en la casa cuando la saco al patio y luna y yo estamos aquí esperando por ella mirando todo lo que está haciendo a ver cómo ella se va a bajar para después entrarle a la casa entonces voy dándole buen día y vamos a ver que se va desarrollando en este día de hoy les deseo muchas bendiciones y gracias por estar viendo el blog bueno y por aquí esta partecita del vídeo la tuve que acelerar porque eso que se estaba tomando todo el tiempo del mundo para bajarse del árbol estaba se sentaba mirado para un lado para el otro estaba relajándose allá arriba y bueno yo mientras esperaba también me estaba relajando porque estaba disfrutando como ven este día estaba nublado había viento y había frío bastante frío y entonces se los aceleré para para que fuera un poquito más rápido porque si no se hacía muy largo el clip ya en el próximo si lo dejé en la velocidad que es cuando ella se baja del del árbol y siempre me gusta tener parte de los vídeos de mis mascotas en los vídeos de youtube porque se me hace más fácil cuando los quiero ver voy directamente al vídeo y ya los veo porque si no tengo que buscar en una carpeta que tengo en la computadora llena de clips y se hace más pesados a me gusta tener recuerdo de ellas y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Ven! ¡Venga! ¡Vamos Luna! Mira, se volvió a salir ¡Ay Dios mío! ¿Tú no puedes subir? No, tú no te vas a subir ahí Ven, ven, vamos Vamos Ven, tú quieres hacer lo mismo Tú quieres hacer lo mismo, Muchi ¿Tú quieres sacar ahí arriba y algo? Ahí no hay nada Ahí no hay nada, Muchi Ahí no hay nada Vamos a entrar Que mami tiene que trabajar Vamos, vamos 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 Gracias. Gracias. Qué día tan lindo. Hoy es domingo. Miren, por allá va un jet. No sé si lo pueden ver. Van dos. Está bello el día. No sé en cuánto está la temperatura porque no he salido afuera. Deseo que estén teniendo un muy buen día. Por aquí empiezo limpiando la meseta para tenerla limpia antes de que los niños vengan a comer o yo que me voy a tomar un café. La dejo limpia por la noche pero en la mañana otra vez le paso. Nelda. Miren así. La dejo limpia. Tocanteno. Te voy a quitar. El más bonito. Miren. bueno por aquí hay un poquito de café que dejó mi hija creo que de esta mañana pero eso no me alcanza y entonces se me acabó el café que llevaba en la cafetera americana me voy a hacer un poquito de café que me quede no tan fuerte porque en la mañana me gusta tomar ya saqué esto me gusta tomar café americano me lo tomo con crema entonces lo voy a hacer aquí más clarito la fregadora tengo cosas esto lo estaba secando ahí pero la tengo que poner la tengo que poner a andar hoy ya le puse agua siempre por debajo del tornillito pero bueno esta vez le puse un poco menos y le voy a poner aquí pero no le voy a llenar esto para que no me quede tan fuerte porque esta cafetera es para hacer café expresso esta me la regaló mi suegra y es cuando tienes muchas personas en la casa para hacer café expresso es eléctrica voy a apretarla aquí porque si no no con una mano ahora sí voy aquí enciendes el botoncito y ya entonces voy a prepararme la crema y me echo este también el que quedó ahí este que estaba pasando aquí también pasé un poquito el el pañito por aquí también entonces yo tengo café de este instantáneo pero que le hago a los niños café con leche pero como no tiene cafeína lo que necesito ahora es con cafeína tengo que comprarme uno de esos que no tiene que tiene cafeína es un instantáneo y ahora voy a ordenar el otro café porque a mi esposo es posible que venga hoy o mañana yo creo que hoy y entonces para que él tenga café ahí y se lo haga rapidito y prontico buenas buenas tardes les saludo por aquí en lo que está el café y les cuento que ya estamos en enero por ahí todavía tengo las cosas puestas de navidad no ven en la escalera que decoramos la escalera la la escalera este año y quedó de lo más bonita tiene unas lucecitas que se encienden y entonces pero nada ya pasó la navidad ya pasó fin de año y empezó este año nuevo espero les deseo muchas felicidades y muchas cosas buenas a todos aunque ya estamos en enero ya pero no importa nunca es tarde si la dicha es buena y entonces por aquí está Sofi ¿qué pasó? ella sí grita luna no es igual que él no son iguales ella sí maúlla muchísimo y escucha escucha ella piensa que estoy hablando con ella luna es más calladita entonces hoy es domingo tengo que lavar voy a lavar ayer limpie la bañadera de de abajo del baño mío que es grande entonces hice eso el toile no porque el toile yo lo mantengo limpio ya hoy le volví a pasar pero lo que limpie bien fue la bañadera mira ya está colando ya está colando entonces le voy a pasar ahora al lavamanos y eso y voy a tengo que lavar tengo que limpiar la parte del lavamanos donde tengo los perfumes las cremas todo eso lo muevo y le quito el polvo ella quiere salir ahorita 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 vamos a salir un poquito y eh lavar y trabajar un poco el trabajo ha estado ha estado bajito ha estado lento entonces si hay trabajo hoy el domingo si sale voy a trabajar porque tengo que aprovechar lo que sale y ahí está la ventana está loca por salir y nada eso es lo que voy a hacer hoy y cocinar tengo picadillo y creo que voy a hacer arroz blanco y frijoles negros mira mira qué bonita es qué bonita es sí a ella mañana la van a operar eh para que no no tenga más gatisco ni nada no sea que preñada le van a hacer la operación mañana mi hija la va a llevar mañana porque esa gatica es la hija mía mayor entonces esperemos que todo salga bien con ella de bien chiquitita y bueno les voy a dejar por aquí me voy a hacer el café que miren ahí está que no necesito para coger energía jajaja ahora aquí ya me estoy tomando mi café y estaba conversando con mi suegra y la hora se va a caer un ratico la la gatica ya yo le abro la puerta al uno y ya sale por ahí de todas maneras ay qué fresquito está está frío vamos a desconectar la bomba porque se encendió pero no está echando agua eso lo tiene que arreglar mi esposo ahora cuando venga ay qué rico la temperatura más agradable salgo Sofi por aquí y Luna por allá Maticas de romerillo Esa es de las florecitas Esa es de las florecitas blanca y amarilla Le encantan las abejitas Y así está otra matica que le traje de Miami, que estuvimos en Miami No sé si en otros clips la grabé, me parece que no Me parece que no Pero bueno, ya la tengo sembradita aquí Miren qué bonita es Esa también, esa también la traje antes Y por aquí está mi hermabuena Qué bonita se ha puesto Linda, linda Bueno, entré a coger el abrigo porque está frío Está rico, está bueno, pero con el abrigo he puesto Para no enfermarse uno Porque estoy en chores también Solo que tengo más frío Es increíble como hay maticas de culantro aquí afuera que salen solitas aquí, miren Déjame virar la cámara Ven, esas salen solitas ahí en los ladrillos Pero hay muchísimas Muchísimas Entonces tenemos que limpiar aquí con una máquina que es a presión El pozo está sacando esas maticas Todas las que más pueda para sembrarlas en otro lugar las está sembrando por aquí en los canteros Porque el día que limpia con esa agua a presión se mueren todas esas matas Y hay muchísimas Ahí está Sofi Explorando Ay, me encantaría que siempre fuera así fresquito aquí en la Florida Esta temperatura así en los 60 Ay, si siempre fuera así Qué divino Mira qué bonito el el bosque cambia se pone como rojizo el bosque ese que está allá atrás Miren qué bonitas las cañas Llevamos cañas en Miami hicimos guarapos con la máquina la guarapera y esa esa familia ya ha tomado guarapos les encantó porque las cañas están dulces y eso mi esposo hizo no sé cuántas cantinas de esas de guarapos Ay, qué rico hasta yo que a veces lo hace aquí yo tomo pero no muchísimo tome cantidad también la verdad que estaba rico rico Ay, de verdad que doy gracias por este día tan bonito Dios mío ahora aquí me voy a hacer estos huevos ya me comí un un pedacito de pan un pedacito no un pancito largo que lo trajo mi hija ayer de restaurante y me voy a comer este huevo porque si no la verdad me da hambre y empiezo a comer cualquier cosa que me encuentre ahí en el closet me voy a comer esto y un pedazo de queso y ya Isabela se despertó está comiendo cereal con leche las gaticas ya se acostaron a dormir bueno y por aquí seguimos con el día a ver si lo voy a quitar hasta el alto no me sale que Isabela un pedazo ¡Gracias! Y esto por aquí es lo que me voy a comer De Isabela Completó su desayuno con la manzana Que le piqué A ellos les encanta la manzana verde Bueno, por aquí estoy haciendo... Hice un poquito de rositas A ver si no se me quemaron 1.3 A ver Aquí viene para... No se me quemaron la manzana verde 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 A mí pocas veces me duele la cabeza, casi nunca, pero no sé, me sentía como, así como que me quedaría doler y me solté la gancheta que me apieta mucho aquí atrás a ver si es eso. Entonces me voy a sentar un ratico con Isabela y vamos a ver una película y por eso estoy haciendo las rositas de maíz. Debe parar un momento a ver. Estas sí quedaron perfectas. No tienen olor a quemado. Sí, casi quedaron bien. ¿Ven? No me está dando cuenta de cuando lo he visto. De algo aquí de la cámara, que no lo había visto. Bueno, por aquí ya tenemos la rosita y para tomar. Isabela soda de limón y yo soda de Coca-Cola. Bueno, y por aquí ya es la noche. Isabela se está bañando y terminamos de ver la película. Me encantó la película. Les voy a dejar el nombre aquí. Es una película para niños, para ver en familia. Y está muy bonita, de verdad. Me encantó. Y nada, ahora voy a doblar una cantidad de ropa que tengo que doblar ahí. Tengo, ya puse las toallas a lavar. Me falta la ropa blanca, pero no es mucha. No sé si la voy a lavar hoy. Porque tengo otra cesta de ropa blanca ahí que voy a doblar ahora. Sobre todo, ahí tengo las medias para la escuela de Isabela. Miren, miren cómo tengo la fuerza. Miren todo lo que tengo que doblar. Esto que está aquí, que lo tiré aquí en el sofá. Esa es la blanca. Y aquella que se quede en la cesta que ven allí. Esa es la de color. Voy a doblar todo eso. Bueno, entonces, al final, que les dije que iba a ser arroz, frijoles negros, picadillos. No voy a hacer nada de eso. Porque tengo una sopa que hice hace día, hace dos, ayer no mantiene. Está riquísima. Una sopa que hice con carne de res, zanahoria, apio, cebolla, ajito, todo eso. Siempre le he hecho a la comida. Y entonces, yo me voy a tomar eso, para mí. Y para los niños, le voy a hacer chicken nuggets. Y le voy a hacer papitas fritas que tengo ahí. Ahora le voy a preparar a Isabela, que ya terminó de bañarse. Y entonces, eso es lo que vamos a comer hoy. Así que, lo otro lo hago mañana. Temprano, cocino eso. Y ya. Así que, me quité. Me libré un poco de pasar tiempo hoy en la cocina. Porque los chicken nuggets, eso es rápido, eso lo hago en la freidora. Y por ahí ese ruido que sienten es Luna, que está comiendo su comida. Y bueno, yo creo que por aquí les voy a dejar. Espero que estén pasando un buen día. Ya es final del domingo. Y muchas gracias por todo. Y nos vemos en otro vlog. Y nos vemos en el próximo vlog. Gracias.